Nueva campaña para concienciar a los jóvenes de los peligros del consumo de alcohol y drogas. En esta ocasión, enésimo escándalo de la modelo Kate Moss en el Reino Unido, esta vez por culpa de unas declaraciones en las que defiende la delgadez y que algunos interpretan como una incitación a la anorexia. Hoy es viernes, día de estrenos. En Estados Unidos, en casi 4.000 salas, aterriza la producción más ambiciosa del cine español, Planet 51. Y en nuestro país, eclipsados por luna nueva, llegan los trabajos de Hilary Swank o Russell Crowe. Comienza en Madrid el rastrillo de Nuevo Futuro, una cita con la solidaridad, que este año ofrece más de 80 puestos dedicados a la decoración, las antigüedades y la moda. Desde terminar el resultado a esta hora de la encuesta de hoy en la web, son acertados.